Les quería comentar que la institución del Cencerro, la agrupación tradicionista del Cencerro, este domingo 14 al mediodía va a estar ofreciendo sus tradicionales empanadas con una pequeña novedad que va a ser la vaquillona con cuero, la cual también va a salir al mediodía, todo va a salir al mediodía. El precio de las empanadas va a ser de 600 la docena y de 900 el kilo de carne asada. Se van a poder comunicar con mi número de teléfono que es el 3404-53-2001. Hasta la fecha estamos bastante bien con el tema de las ventas y todo, pero de todas formas sigan comunicándose, de todas formas nosotros les vamos a comunicar si tenemos o no a disposición lo que sea tanto empanadas como carne. Desde ya agradecerles por la colaboración, ya todos saben el año duro que se estuvo pasando y algo complejo lo que va a ser este también porque no sabemos qué nos espera. Y siempre agradecer más que nada a todos los integrantes de la institución, esta gran familia como me gusta decir a mí, y bueno, la municipalidad que siempre está colaborando con nosotros y sin duda a todos los colaboradores ajenos por ahí a la institución, pero siempre que les pedimos una mano se acercan. Y a toda la gente que siempre colabora con nosotros, un agradecimiento enorme, porque gracias a ellos esta institución sigue adelante con lo difícil que es. Así que nada, desde ya muchas gracias. Gracias. Gracias.